Más de dos décadas completa ya la Feria Tecnológica que reúne lo más importante en innovación de radio y televisión llamada El Lab Show. Se realiza en el Centro de Convenciones de Las Vegas y es allí donde grandes empresas le están mostrando a toda la industria cómo podría ser el futuro tanto de la radio como de la televisión, de lo que nosotros vemos, de la alta calidad y de todas esas innovaciones que probablemente lleguen a sus ojos o a sus oídos en algunos años. Este evento, Sebastián, es esperadísimo por todas las personas que están en el mundo del entretenimiento y es que, cómo no, si es precisamente en el donde se sabe qué es lo que viene, qué debemos esperar y qué es lo nuevo que va a traer la tecnología para el uso del audiovisual. Cosas como el 4K, por ejemplo, el HD, las GoPro fueron de esos grandes lanzamientos, Sebas, que se conocieron primero en este evento. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software también las nuevas formas y los nuevos equipamientos para hacer video, sea terrestre o sea en el aire, se conoce en este show. Lo que sucede con el Lab Show es que reúnen a la industria con los principales conocedores de diferentes medios de comunicación alrededor del planeta y también algunos independientes que lo que están buscando es saber qué es lo que vendrá para los próximos años y así poder adquirir las principales novedades o las principales incorporaciones para innovar precisamente en la industria en que se encuentran. Aquí vamos a ver cómo se estaba promocionando para este año. Ah, bueno, por eso, no es como se estaba promocionando así. Aquí lo que estamos viendo es un pequeño resumen de lo que sucedía o de lo que estaban hablando durante estos últimos días. Mientras tanto yo le voy contando por qué se llama Lab Show. Es por las siglas en inglés de la National Association of Broadcasters que identifica al organismo que agrupa a todas las empresas relacionadas con el mundo de la radio y la televisión no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo. Lo que veíamos ahí es precisamente cómo se estaba invitando a la gente y usted en cada stand lo que podía ver era cómo su industria iba mejorando, iba innovando y en cifras lo que recogieron en total fue 103,012 personas que asistieron, 187 países fueron los que representaron a esas personas que ya estaban dentro del recinto y en total 1,874 empresas estaban mostrando diferentes innovaciones. Son y serán un evento de tecnología obligado para aquellos que son conocedores de la industria y que adicional quieren ver un poquitico de qué es lo que se está desarrollando para los próximos años y que pueden ir adquiriendo desde ahora para ir cambiando la forma en que se está produciendo ahora radio y televisión alrededor de nuestro planeta. Este NAP 2016, Sebas, fue una excelente oportunidad para que se hablara sobre todo de la ultra alta definición tanto que hablamos nosotros de 4K por ejemplo y el NAP 2016 ya empezó a hablar de 8K. Además, muchos expositores estuvieron hablando del tema de la producción de contenidos de realidad virtual o inmersiva en 360 grados. Y si bien fueron muchísimas las innovaciones de las que se hablaron en el NAP Show 2016, aquí en Versión Beta le hacemos un pequeño resumen de cuáles fueron las más importantes para que nos vayamos preparando. Comencemos con una cámara 8K, en este caso de la compañía Hitachi. Ellos presentaron la SK Ultra HD 8060, que es en realidad un sistema de producción de televisión 8K completo. incorpora un sensor CMOS, un super 35 milímetros, con 7680 x 4320 píxeles de resolución, que es varias veces más grande de lo que usted nos ve. De hecho, es 16 veces más grande para ser exactos, aunque también puede grabar simultáneamente múltiples estándares de salida, incluyendo 8K, 4K, Ultra HD, 1080, 1080i y 720p. Les contaba ahorita que el tema de la realidad virtual es al parecer otro de los temas en los que se va a trabajar muchísimo en los años siguientes o que incluso ya se está trabajando. HBO, por ejemplo, hizo uno de los lanzamientos, Sebas, de la nueva temporada de Game of Thrones. Que empieza este fin de semana. Precisamente en 360 grados y estuvieron obviamente en el NAP Show contando sobre este tema. Muchos expertos, les contaba ahorita, estuvieron hablando de cómo se producen contenidos para este tipo de experiencias inmersivas y también realizaron un evento que fue como una especie de reality virtual donde pusieron a varios desarrolladores a que generaran contenidos con estos nuevos formatos. Muchas noticias. Canon, por ejemplo, estaba haciendo sus alianzas también en este evento con los señores de Mystica para seguir trabajando en el tema de la realidad virtual o inmersiva. Una de las cosas más sorprendentes tiene que ver con los eventos deportivos. Una de esas innovaciones le permitiría a las compañías con Automatic TV tener producción automática de eventos deportivos. Es decir, no se requerirían grandes equipos para poder hacer una transmisión, supongamos, de fútbol, sino que ya esta plataforma podría hacer toda la producción. Es decir, que vaya cámara A, cámara B, repetición, vaya cierto tipo de mensajes dentro de la transmisión y todo se puede hacer sin necesidad de un gran equipo. Pocas personas podrían hacer que con un simple clic se hiciera la producción completa de eventos deportivos. Adicional, Omnican 4Sky ha mostrado algunas novedades en equipamientos que se pueden utilizar en diferentes estadios como 4Sky, High Motion, Gold Cams, Drag Camera y Beauty Shot, que son más cámaras aéreas y también cámaras que permiten capturar imágenes en 360 grados y también que le permiten dar calidad máxima a todo lo que tiene que ver con eventos deportivos. Ese va a ser también otro de esos grandes avances. Ese va a ser otro de los anuncios que se hizo también. Es un equipo que puede incorporar en tiempo real la generación de grafismo y que va a estar disponible próximamente. En fin, algo de innovaciones con lo que nosotros comenzamos nuestro programa de hoy en versión beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde las cámaras graban en 8K y podemos estar en vivo desde Marte veremos. Un invitado que nos hablará de contaminación urbana. Conoceremos qué hacen los sensores de rayos que hay instalados en nuestro país. En nuestros virales y recomendados tendremos un sitio para convertir las instantáneas de Instagram en un libro para colorear, un proyecto audiovisual que se grabó en 360 grados y una iniciativa que incentiva a los niños a viajar hasta Marte. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en versión beta. No se mueva porque luego de esta pausa vamos a tumbar algunos de esos mitos que hay alrededor de la contaminación urbana y también vamos a analizar a fondo cómo nosotros con diferentes acciones que tenemos a lo largo del día, también estamos aportando a que nuestras ciudades se vuelvan un verdadero foco de polución. Hace algunos días, las fotos que la gente estaba posteando en redes sociales sobre nuestra ciudad de Medellín eran algo como esto que les vamos a mostrar. Y muchos nos empezamos a hacer la pregunta de ¿qué es eso? ¿Cómo así que Medellín está contaminadísima y que pasamos rápidamente de postear hermosos atardeceres y amaneceres que podíamos ver en nuestra ciudad a imágenes como esa en la que usted puede ver, obviamente, el contraste y la contaminación que inundó y opacó todo el cielo azul que caracteriza a Medellín. Muchos aseguraban que esta imagen que estábamos viendo era asunto de Photoshop, en realidad es una comparación, estamos viendo noviembre de 2015, marzo de 2016, es un tema de contaminación y aunque muchos estaban negándolo, pues sí, Medellín estaba perdiendo el paisaje o estaba perdiendo lo que normalmente podíamos visualizar cuando salíamos a alguna de nuestras ventanas y queríamos ver lo que estaba justo al otro lado de la montaña, cercano a la montaña. La cosa es grave, Sebastián, porque teníamos la misma o digamos que parecida contaminación de Beijing, la antigua Pekín, pero la mala noticia para nosotros es que ellos son 21 millones de habitantes y nosotros solamente 6 millones, incluso puede ser un poquito menos, y ellos son una de las metrópolis más grandes del mundo, nosotros apenas somos un valle de 60 kilómetros por ancho con unos 50 o 30 kilómetros de ancho, así que nos preguntamos cómo pasamos de ser un hermoso valle a convertirnos definitivamente en una olla de contaminación. Y como somos humanos, pues obviamente todos vamos a buscar un culpable, vamos a señalar a alguien, les cuento que el asunto, así nos duela, es culpa de todos, de cada uno de los que pasa cada día por el Valle de Aburrá y finalmente hace parte de ese tema de la contaminación, ¿Aporta literalmente su granito de arena o de contaminación o de smog para poder hacer que la ciudad haya caído en una crisis? Aquí en Versión Beta ya le hemos contado a usted cómo el área metropolitana mide el PM y cómo lo detectan esas pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen que están dispersas en la atmósfera. Y ponga mucha atención a estos datos, la medida nacional que es de 50 microgramos y la internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud que es de 25 micras, los datos dicen que en marzo en el Valle de Aburrá se llegaron a registrar hasta 250 micras de material particulado. Hay que aclarar que nosotros no somos un programa de salud, que tampoco vamos a hacer un análisis de cuál es el material particulado que puede estar afectando a la población, pero sí sabemos que en marzo de 2016 un aspecto crítico y fue el tema de consultas y enfermedades respiratorias y obviamente todo tiene que ir ligado a lo que ya les estamos contando, el tema de la contaminación en la ciudad de Medellín y también en los municipios cercanos. Y llegamos a tal nivel de contaminación, Sebastián, que incluso se empezaron a tomar medidas como prohibir las actividades al aire libre. Se estaba pensando en no llevar a los niños a la escuela y bueno, también vienen implementándose unos días sin carro y sin moto a ver si de alguna forma logramos entender que esto es importante y que nos compete a todos. Para poder entender esta crisis tenemos un invitado y precisamente en el Día Internacional de la Tierra viene a hablarnos de cuáles son esas medidas que se están tomando y cuál es la situación que estamos viviendo en el Valle de Aburrá alrededor del tema de la contaminación. De la ciudad verde, él es Carlos Cadena y viene a acompañarnos aquí en Versión Beta. Carlos. Hola, Carlos. ¿Ustedes qué tal? Todo muy bien, Carlos, pero un poco preocupados. Empecemos haciendo un pequeño contexto sin tratar de hacer una cacería de brujas, sino más bien intentando entender y analizar qué fue lo que pasó en este mes de marzo que veníamos y de repente nos pasa lo que nos pasa con el tema de la contaminación y el aire en Medellín. Bien, yo en esto sí estoy totalmente de acuerdo con Sebas. No es culpa de nadie. Es decir, es culpa de todos, es responsabilidad de todos. Nos quedamos un par de semanas, me parece a mí, discutiendo no es culpa mía, si es culpa mía, no es culpa del otro, si es culpa del otro, no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos. Sabemos desde hace mucho, mucho tiempo que la contaminación del Valle de Aburrá es terrible. Sabemos desde hace mucho tiempo que en Medellín pasa algo que no pasa en las otras ciudades de Colombia. Ustedes saben qué pasa en Medellín. En Medellín muere más gente por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire que en ningún otro lugar de Colombia. Y esto lo sabemos, Sebas, con datos de largo plazo, de hace más de 40 años, gracias a estudios que se han hecho por la Facultad Nacional de Salud Pública. Es decir, esto ya lo sabíamos desde antes. Lo que pasa es que de pronto, como decías ahorita, no hemos hecho la reflexión profunda que necesitamos como sociedad, no nos hemos dado cuenta que nosotros en últimas somos los causantes del vertimiento, que fundamentalmente es lo que causa el problema. Carlos, estábamos viendo ya entrado toda esa crisis que diciembre, enero y febrero supuestamente habían sido meses donde cesaba la actividad industrial y que ya después en marzo habían retomado, que algunas compañías habían iniciado la quema y que sus calderas se volvían a encender y que eso había generado la crisis y que se estaba tapando para poderlos tener ahí sin problema. ¿Eso es cierto o fue un tema más de viralización de cualquier cosa para poder encontrar un culpable? Yo creo que lo que sucedió es exactamente eso. En algún lugar salió un rumor, el rumor empezó a crecer, el rumor se salió de todo tipo de... De lógica. De lógica. Y cuando nosotros pusimos a analizar los datos, era claro, no había ningún debate. La crisis se causó precisamente por la contaminación de las fuentes móviles, nos preguntabas ahorita, bueno, ¿y qué fue lo que pasó en últimas? ¿Por qué se dio esto? Se dio porque nuestro valle hermoso tiene las características lindas que nos encantan, nosotros queremos ver las montañas. Si vemos las montañas, todo está bien. Si no las vemos, como vimos en la foto anterior, nos preocupamos. Cuando le ponemos la tapita, cuando esas nubes densas se posan sobre el valle y no dejan que la contaminación suba, que los vientos alicios se lleven esa contaminación de afuera del valle, entonces quedamos nosotros aquí encerrados en un mar de contaminación. No fueron las empresas, las empresas contaminan. Lo que causó esta crisis, que seguirá sucediendo, si no la solucionamos de fondo, fueron las fuentes móviles. Toda la evidencia la tenemos al respecto. El colombiano publicó hace poco, Carlos, un artículo precisamente con algunas cifras tratando de buscar como por dónde todos somos responsables, pero más o menos por dónde están los porcentajes de contaminación. Ellos dicen que un 42% del parque automotor matriculado en el Valle de Aburrá son automóviles. Ese dato es importante para este tema. 276,73% es la variación del crecimiento de las motos en el Valle de Aburrá. Las motos de dos tiempos en el 2013 emitían 55 toneladas de gases contaminantes PM2.5 al año y las de cuatro tiempos, 255 toneladas. Los camiones, a pesar de ser pocos, emiten 611 toneladas al año. Es aburumador. O sea, lo que nos acabaste de leer, yo quisiera que lo pudiéramos ver y que de pronto lo repitieras. Los datos son impresionantes. La manera como hemos crecido, el número de motos en nuestro Valle de Aburrá no tiene precedentes. Si tú pones en fila india todas las motos que hay aquí en el Valle de Aburrá, las pones en fila india, te llegas hasta Manizales y te devuelves, y vuelves a ir, y te devuelves, y vuelves a ir. Esa es la cantidad de motos que tenemos acá. Tenemos más motos, Cris, que carros. Eso lo sabemos, ¿cierto? La cantidad de motos. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas, Sebas, ¿contaminan las motos? ¿PM 2.5? ¿Qué es PM 2.5? ¿Eso es grave o 2.5 se ve súper pequeño? Claro, entonces, recordemos un breve resumen así muy, muy cortico. Entonces, el PM 2.5... Aquí lo tenemos, sí. Estas pequeñas partículas que, infortunadamente, cuando tú las respiras, se meten en los alveolos de tus pulmones y de ahí no vuelven a salir. Si respiras mucho, se meten en los alveolos de tus pulmones y fuera de eso se meten en el torrente sanguíneo. Es decir, te pueden afectar a ti, evidentemente, ahora, en el futuro, pero también pueden afectar a tus hijos. Entonces, recordemos lo que pasa. La Organización Mundial de la Salud nos dice tenemos que estar por debajo de los 20, 25 microgramos por metro cúbico. Ojo, aquí llegamos a 250 microgramos por metro cúbico. ¿Por qué? Es muy sencillo. Tenemos demasiados motores virtiendo el PM 2.5. Es muy sencillo, es aritmética básica. Pero entonces, lo que hicimos fue, listo. Estaban diciendo, esa arena al Sahara, son las nubes que nos están tapando, es el tema de aumento de la temperatura, que eso obviamente hace que las cosas cambien en su funcionamiento en cuanto al desplazamiento de los gases. Y finalmente está el tema de los vehículos. Pasamos la crisis, no se va a volver a repetir, ya que estamos haciendo días sin carro, que pasó la arena del Sahara, entonces ya tenemos una ciudad limpia porque podemos ver las montañas. ¿O eso se va a volver a repetir y hay que sacar los carros? ¿O cómo va a funcionar la medida para que eso no vuelva a caer ahí? Sebas, Cris, no sé si tienen una foto del día de hoy, pero el día de hoy es espectacular, porque entonces muestra otra vez el cielo azul, otra vez las montañas como nos enamoran, y otra vez las nubes como nos ponen a soñar. La pregunta del millón es la tuya y la respuesta es la siguiente. No hay ninguna ciudad que haya pasado por una cosa de estas que no vuelva a recibir el mismo tratamiento un par de meses después y que no se vuelva una cosa frecuente. Es decir, Medellín tiene todo para convertirse en una ciudad tipo Pekín, que año tras año recibe la misma crisis. Si no tomamos medidas de fondo para solucionar el vertimiento, no podemos pretender que por arte de magia la tapa que se controla con condiciones meteorológicas que tú, ni yo, ni vos podemos controlar, no se nos vaya a volver a sentar sobre la sartén. Carlos, sabemos que obviamente las sociedades funcionan en cadena. Cuando tú mueves una ficha, las otras inmediatamente se van a mover y el tema de los automotores termina siendo un asunto económico donde las empresas piensan y si es que si dejamos de vender motos y carros, entonces viene la crisis económica. ¿Cuáles serían las posibilidades, las soluciones? ¿Qué se piensa para que esas soluciones de fondo no muevan solamente una fichita, sino que logremos mover toda la cadena para solucionar algo? Sí, yo nunca, y de hecho lo hemos conversado nosotros tres, yo nunca he dicho que tener carro es malo, tener carro es bueno, ojalá todo el mundo pueda comprar su carro, de cierta manera es un indicador positivo. Lo que sí hemos dicho muchas veces es que si tú vives en una ciudad que te obliga a movilizarte siempre en carro, así tú quieras irte en bicicleta, si tú vives en una ciudad que te obliga a comprar tu moto porque el transporte colectivo no es suficientemente cómodo, seguro, económico, entonces ahí sí tenemos un problema. La respuesta entonces, de manera muy breve, necesitamos un sistema de movilidad integrado que nos permita, si tú te quieres ir en bicicleta, irte en bicicleta con total tranquilidad, no te va a pasar nada, no tienes que pretender ser un superhéroe, que si te quieres montar en bus, pagues un solo tíquete para llegar a cualquier lugar de la ciudad, del Valle de Aburrá, y que no te va a pasar nada, y que lo puedes hacer a cualquier hora, y así, ¿cierto? Pero no podemos seguir pretendiendo que todo el mundo tiene que comprar su carro o su moto para tener la flexibilidad y la comodidad que se merece, ese sí es el problema. Entonces, en últimas, necesitamos decisiones de fondo, espero que podamos referirnos a eso un poquito más en detalle. Hay un tema con las bicicletas que podría ser como una de las soluciones que siempre te hemos visto promoviendo el uso de la bicicleta. Y esta está buen, bellísima además, es súper portable. Perfecto, pero entonces, vimos noticias donde los buses de Bello fueron sancionados porque llevaban soporte para bicicletas y tuvieron que retirar ese tipo de soportes. Vemos noticias donde únicamente en las horas vayan sistemas integrados de transporte como el metro, se pueden llevar bicicletas, y en las horas pico, pues por tema de espacio, no se pueden llevar. Y adicional a eso, un sistema de transporte público de bicicletas tuvo una reducción en el número de estaciones y eso obviamente afectó el uso que podríamos darle o el acceso que podríamos ver con ellas. ¿Cómo se puede ver la bicicleta beneficiada en este momento si estamos viendo que hay cierto tipo de problemas para nosotros poderla utilizar? Parqueaderos, uso en el tema público y también transporte en algún tipo de vehículo o de sistema masivo de transporte. Yo siempre he creído que la bicicleta es la solución y no voy a dejar de insistirlo. La bicicleta es la solución y es mi opinión y yo la defiendo y muchos otros tendrán otras ideas. Pero ve, lo que vos decís es fundamental. La bicicleta no es la única opción. No todo el mundo tiene que montar en bicicleta y no todos tenemos que montar en bicicleta todos los días. Hay ocasiones en las que yo monto en metro, en bus, hay veces que camino y hay veces también utilizo el carro. Lo que tenemos que tener presente es que, por ejemplo, todos los buses deberían permitir la integración con la bicicleta. Todos los sistemas adicionales del transporte colectivo deberían permitir la integración con la bicicleta. ¿Deberían haber parqueaderos en todos lados? Eso es lo que te iba a decir, Cris. Muchas veces la integración no quiere decir, Sebas, que tenemos que meter la bicicleta en el metro o en el bus. Muchas veces quiere decir que deberíamos tener unos cicloparqueaderos hermosos en todos los lugares a los que vayamos. Porque entonces así, tú dices, ve, yo puedo dejar mi bicicleta ahí, la pongo ahí, no le va a pasar nada, entonces mejor me voy en bicicleta. La primera vez que te pase, que vayas a algún lugar, a una cita médica, me pasa a mí con mucha frecuencia que voy todavía a las clínicas, yo no sé por qué no tienen cicloparqueaderos, y te dice el vigilante, no, aquí no puedes dejar la bicicleta. La primera vez que usted pase, la segunda vez, ya no vas a ir en bicicleta. Claro. Entonces son cosas muchas veces extremadamente sencillas para promover el uso de la bicicleta. En esto, quiero también hacer referencia a la responsabilidad mía, yo tengo responsabilidad y usted también, las empresas tienen responsabilidad, las universidades tienen muchísima responsabilidad y el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero nunca hemos dicho que es solamente el gobierno, somos todos. Carlos, hay una cosa importante también, tenemos muchas ganas de abrir esta bicicleta. Ya, ya, no, ábrala. A ver, enségueme, yo qué voy a saber. Y mientras tanto, nos vas contando, Carlos, porque también ustedes empezaron a generar un movimiento que tuvo mucha resonancia en redes sociales. Hashtag, MedioGym, hicieron intervenciones con algunas esculturas de nuestra ciudad, también insignias, además, esculturas de Fernando Botero, recibieron muchísimo apoyo, empezaron a aparecer grafitis, camisetas, mil cosas, háblanos un poquito de esas estrategias también o de esa forma que ustedes encontraron en redes sociales para moverse con este tema. Ve, dos cosas, pues primero lo de MedioGym, ¿cierto? Si quieres, no la engañas. Primero lo de MedioGym, pero segundo, antes de que me explique lo del... No, hágale, hágale que usted es capaz, lo del Museo de Antioquia. Lo de MedioGym fue fantástico porque realmente fue una discusión acerca de nosotros no queremos vivir en una ciudad que está tan contaminada y nadie quiere vivir en una ciudad que está tan contaminada. Nos debatíamos, fuimos muchos, muchos colectivos, muchos amigos de la ciudad que dijimos, ¿qué hashtag podemos utilizar? Empezamos con uno que se llamó Respira Vida. Respira Vida, de hecho, a mí me gustaba muchísimo y durante el tema del Museo de Antioquia lo utilizamos, pero es demasiado positivo y realmente no manda el mensaje que queríamos enviar. Luego, con MedioGym, muchos otros compañeros lo enviaron y te puedo decir que inmediatamente fue un éxito, o sea, porque la gente combinaba la idea de que hay mucho yin que no nos gusta y no queremos que MedioGym sea así. Y finalmente, sí fue el hecho de que cuando nos fuimos para el Museo de Antioquia, ese día decidimos que era el día correcto para tener una manifestación positiva pero gigantesca con los tapabocas. Le pusimos los tapabocas, ahí los estamos viendo, le pusimos tapabocas especialmente diseñados a todas las esculturas del maestro Botero. Obviamente pedimos permiso, pero la dejamos ahí. Pero se las dieron, eso me pareció muy bien también porque ha pasado en otras ocasiones, Carlos, que lo que hacen las instituciones es no permitirle a los ciudadanos este tipo de intervenciones y el Museo de Antioquia, muy querido, les dijo a ustedes inmediatamente sí, háganle tranquilos. Sí, en eso yo creo que sí hay que reconocer pues la valentía del Museo de Antioquia. Muy bien, se hacía, lograste sacar una, ahora la otra. ¡Wow! Terminó el día sin carro y ya todo el mundo andando en carro y yo apenas terminando la bicicleta. ¡Wow! La valentía del Museo de Antioquia permitirnos hacer esa manifestación artística, en esto hay que ser muy claros. Tuvimos las precauciones necesarias, es decir, no utilizamos cinta, no utilizamos ningún tipo de material que fuera a hacerle un daño a las esculturas. Segundo, las dejamos vestidas con el tapabocas solamente por unas horas, pero también tuvimos muchísima suerte, no hubo otras grandes noticias ese día, al día siguiente estuvimos en la portada de todos los medios de comunicación, estuvimos en radio, televisión y finalmente hicimos lo que queríamos hacer, Cris, nosotros no somos capaces de solucionar la crisis del aire, pero sí logramos lo que queríamos y era mandar un mensaje poderoso a la gente de que el aire que estamos respirando está absolutamente contaminado, si te sale agua negra de la canilla, tú probablemente no te la tomas, pero si te sale este aire que no sale y que recibimos permanentemente, lo estamos respirando y no decimos nada. Carlos, hay otro tema que es importante y que a veces genera como un poco de polémica porque están las dos posturas, yo soy una convencida de la importancia y la necesidad de los árboles y del gran daño que hemos hecho nosotros también como seres humanos a una ciudad como esta, que cortamos un árbol que hay en la esquina de la casa y cortamos mil árboles porque vamos a montar tres edificios, ¿tiene que ver el tema de los árboles, de la tala de árboles con la contaminación que hay en este momento? Digamos que la respuesta corta es sí, claramente tiene que ver con la contaminación pero la respuesta larga es que no necesariamente es solo eso porque el vertimiento como te digo, cuando digo vertimiento a los amigos les repito, es la cantidad de contaminación que nosotros le metemos al vallo, nosotros le metemos y le metemos contaminación, entonces tú puedes tener muchos árboles pero de la misma manera el vertimiento no puede seguir siendo cada vez mayor porque en algún momento no va a haber suficientes árboles para poder acumular eso, entonces digamos que la idea no es venderle a la gente que podemos tener mucho vertimiento, llenarnos de contaminación con tal de que tengamos árboles, la idea es que tenemos que tener árboles, sí, árboles grandes y frondosos que puedan capturar por ejemplo el CO2 pero también tenemos que disminuir el vertimiento, no podemos llenarnos de material particular porque eso sabemos que nos va a matar, entonces son las dos cosas en definitiva. aquí tenemos la medición de lo que es hoy, vemos que hay algunos puntos igual que siguen en naranja, tenemos días sin carro pero seguimos mal, la situación es grave todavía. Sebas, volvemos a lo que hablábamos al principio del programa, desde hace muchos años, nosotros sabemos desde hace muchos años que Medellín tiene el aire más contaminado de Colombia, nosotros hace muchos años sabemos que estamos por fuera de los promedios nacionales, es decir, nosotros sabemos antes de que esta crisis nos llegara, nosotros sabemos que el aire de Medellín está matando gente y está matando gente por encima de cualquier promedio, entonces lo que tú me dices hoy, claro que sí, tienes toda la razón, estamos con un aire acumulado, tóxico que permanentemente seguimos llenando de partículas. Sin embargo, ahorita veíamos una foto del día de hoy, día sin carro aquí en Medellín y el cielo sí cambia considerablemente. Absolutamente y cuando vemos el cielo azul volvemos a ver las montañas, nos tranquilizamos, yo pues estoy tranquilo y la idea no es asustar a la gente, pero sí es decirles, si ves el aire, el cielo azul y si ves las montañas, eso no quiere decir que la contaminación se fue, entonces por eso también un llamado, un agradecimiento a ustedes y un llamado de atención a todos, las decisiones que necesitamos son decisiones de fondo, no necesitamos que cambien las condiciones meteorológicas para que, como por arte de magia, se nos vaya el problema, eso no es cierto. Importantísimo eso, entonces recomendaciones, procurar no usar el medio de transporte privado, carro o moto todo el tiempo, sino poderlo compartir, poder utilizar también transporte público, poder utilizar bicicleta, llamadísimo de atención a todas las instituciones también para que estén atentas a sus propias emisiones y a todos, usted desde su casa también que tiene tres carros guardados en el garaje y los usa, la mamá sale en uno, el papá en otro y el hijo en otro, hombre, no es necesario, esto es nuestra responsabilidad, así que pilas con este tema, Carlos, mil gracias por acompañarnos. Está muy bacana esta bicicleta. La bicicleta era el regalo que nos traía. Pero como no la quisieron, ustedes me tocó volver a la llevar. Nosotros los invitamos a que se queden aquí en versión beta porque luego de esta pequeña pausa les mostramos una nueva aplicación que le permitirá crear sus fotos en Instagram o cambiar sus fotos en Instagram en un libro para colorear. ¿Qué tuit de muerte de los famosos seres? Leamos algunos. El fan se nos fue una leyenda. Estas son las cosas que la gente publica cuando se muere una estrella. Sebastián, como esta semana el caso de Prince. Alberto, ¿cuál eres? Publicas se nos fue una leyenda o eres el chistoso. ¿Se acuerdan cuando se emborrachó en el 91? El comparador y mientras tanto Uribe, Malú, Marjona sigue robando aire. El hipster, ahora todos son fans, yo lo conozco desde que cantaban la ducha y jugaban el envigado. El indignado, alguien quiere pensar en los niños de la Guajira. El perdido, mi canción favorita de Luz Red era el mambo number five como cierto noticiero que mató a Prince Royce. El jarto, ¿por qué les afecta la muerte de alguien que no conocen? El místico. Fiesta en el cielo con Bowie y Alan Rickman o el que no falta, Amparo Grisales, nos va a enterrar a todos. ¿Cuál es el suyo? Es que yo no trino cuando se muere alguien. Yo tampoco, la verdad. O sea, no clasificamos en nada. Importantísimo de nuestro programa de hoy, Sebastián, el tema de la contaminación en Medellín y en otras ciudades. Si usted no vive en Medellín, nos está viendo desde cualquiera de otra ciudad de Colombia, igual. Es importante porque no es solamente esta ciudad, es el mundo entero el que está sufriendo con lo que los seres humanos estamos haciendo y vale la pena que todos nos hagamos responsables del aire de la contaminación. Cualquier tipo de ayuda que usted pueda darle al planeta será bienvenida y más en este momento donde algunas de las ciudades de nuestro planeta están viviendo crisis y no solo en Colombia, sino en otros lados del mundo donde ya se está sintiendo que la contaminación está afectando precisamente a los habitantes que la producen. Nosotros nos vemos la otra semana con más actualidad tecnología a las 8 de la noche de lunes a viernes aquí en Versión Beta.